Muchos la conocen por ser la hija de una viva, pero ella es mucho más que eso. Joven, soñadora, emprendedora, independiente y una maravillosa bailarina. Y hoy la tenemos nuevamente en una final. Su reingreso al reality no le fue nada fácil. Vivía un doloroso momento en su vida. La ausencia de su mayor inspiración, su madre, Sharon. Comienzo una nueva temporada tratando de demostrar a todos y también a mí misma y a mi mami que vale la pena ser parada. Pero por ella decidió dar siempre lo mejor. Vivió momentos de alegría e inspiración en cada show. Yo te admiro y te admiro mucho. Obviamente hiciste un trabajo extraordinario. Linda coreografía, Sammy, que lo dijiste en la entrevista adentro, que fue un trabajo tuyo. Linda coreografía, linda fluidez. Al igual que tristezas y derrotas. De la cintura para arriba, linda. De la cintura para abajo, no me gustó nada. ¿Sabes qué, Draco? Yo no voy a ponerme a discutir contigo porque usted es un jurado. Entonces, ¿qué haces parada ahí? Desde el principio tenías que quedarte y sentarte y no ponerte ahí si no querías discutir con nosotros. Gracias. Que la alejaban de su gran sueño. Nunca le ha resultado fácil realizarlos. Pero el amor y las palabras de su madre siempre la acompañaron en todo momento. Bueno, primero, hija, quiero pedirte perdón porque en todas estas noches de semifinales no he podido estar contigo en el programa. Todos los papás han podido estar o los familiares. Bueno, tú y yo somos familia, las dos únicas y no pudimos estar juntas. Pero desde donde estoy siempre está mi corazón palpitando contigo al mismo ritmo de tu canción. Siempre piensa que vamos a estar juntas en las buenas y en las malas. Así que pierdas o ganes, tú para mí eres la mejor. Y levanta una torre de este cielo hasta aquí. Me cose unas alas y me ayudas a subir. Hoy, por la gran promesa que le dio a su madre, bailará con el corazón. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra. Y demostrará que es la mejor VIP. Y está ahí, pero tú también. Hermoso video, Sammy. Esa es la producción. Bueno, a cada uno le va a tener un momento especial y este fue tu momento especial. Es indiscutible que las lágrimas puedan rodar, pero la fortaleza viene del corazón para tu ñañito. Él en este momento también tiene que ser esa fortaleza que necesitas para adueñarte del escenario. Ahorita no tengo palabras, no quiero hablar. Quiero dar todo de mí y hacer sentir orgulloso a todas las personas que están apoyándome desde cualquier parte. Aquí, arriba, donde sea. Samantha, sabemos que tus familiares han venido acá, están en un lugar especial mirándote, observándote tu coreografía. Así que, Sammy, has llegado muy, pero muy lejos. La verdad es que has sido un artista indiscutiblemente en el escenario. Te has caído, pero sin embargo aquí estás bien parada, a pesar de todo lo que te ha acabado de vivir. Así que vamos, Sammy, usted puede. Gracias, no quiero decir nada más, solo para que disfruten mi show, lo voy a hacer de todo corazón y gracias por tenerme aquí. Es una bendición. Sammy, tienes a tu familia, te decía, a toda tu familia apoyándote aquí presente. Está fuera del estudio, en un segundo estudio que nosotros hemos hecho con una pantalla gigante. Ahí está, mira, déjenme permiso por poner el monitor, aquí nos vemos. Está, bueno, tu tía, que siempre apoyándote, tus primas. Bueno, algo que decir porque la veo con un micrófono, una palabra chiquita para ella de aliento. Nuestra bendición, hijita, tú eres lo más grande que tenemos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más de eso, Sammy? Dame un abrazo, vamos.